Doy la bienvenida a Nubia Janet Ruiz, profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, vicerectora de la Universidad, doctora en Demografía y magíster en Estudios de Población. Bienvenida, gracias por acompañarnos, doctora Ruiz. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas tardes. Doctora Ruiz, como que no hemos estado parándole muchas bolas a cómo va el tema y el desarrollo de natalidad y demográfico dentro del mundo y dentro de la región, quizás porque en América Latina todavía no sentimos ese impacto tan fuerte, pero el que haya una baja dentro de la natalidad a nivel mundial, ¿cómo afecta económicamente, socialmente, geopolíticamente en el mundo? A ver, es muy importante y lo que usted está diciendo es de alta relevancia. La población siempre ha estado leída de manera secundaria, por decirlo mejor. El crecimiento de la población ha sido un problema relegado de manera particular, visto como algo que no tendría mucho peso en el proceso de la economía ni en el proceso del crecimiento mismo de las poblaciones en el mundo. Pasa que la decisión de tener o no tener hijos es todo un proceso construido desde las particularidades del territorio, de la sociedad, de las políticas públicas. Es muy importante comprender la demografía como la causa y la consecuencia de muchísimas de las acciones de política pública en cualquier lugar del planeta. Las implicaciones del crecimiento poblacional son muy importantes, pero también el decrecimiento de esas poblaciones siguen siendo muy importantes. Es necesario tener en cuenta que las poblaciones nacen, hay que esperar 20, 30 años para que esas poblaciones sean económicamente activas. Hay que esperar 20 años aproximadamente para que cada generación decida reproducir su propia generación, es decir, generar procesos reproductivos para la construcción de una nueva cohorte generacional de población. Entonces, es la población la que produce la riqueza, es la población la que define procesos de construcción sobre el territorio, es la población la llamada a establecer las relaciones y las interrelaciones, la construcción cultural, etc. Desde este punto de vista, es la población económicamente activa, es decir, la población que se encuentra en edad productiva y en una gran parte en edad reproductiva, la que determina mucho del crecimiento económico, gran parte de la construcción cultural, del desarrollo de los territorios donde están presentes y donde desarrollan su vida. Entonces, la importancia de la demografía en este momento, cuando de manera particular se prenden algunas alarmas en algún territorio del mundo, es cuando comienzan políticas públicas a preguntarse qué ha pasado. Y doctora Ruiz, esto no, de acuerdo al informe, el deceso de tasa de fecundidad no se limita a un país en específico, lo hablan como un fenómeno que está ocurriendo globalmente. Aquí me parece algo interesante, señalan que esta disminución está sostenida a tasas de fecundidad, a un fenómeno como parte de una segunda transición demográfica, que es un cambio que está caracterizado por una reorientación a nivel social hacia el individualismo con menos énfasis en el matrimonio y la paternidad y una mayor aceptación hacia tener menos o ningún hijo. Yo creo que el proceso de la reproducción humana es una decisión vital. Es una decisión vital que no se puede analizar como una tabula rasa, como una única consecuencia o como un resultado de una única causa. Cada grupo humano, cada población, cada mujer incluso, cada pareja, dependiendo de las condiciones del entorno en el que se desarrolla su vida, toma la decisión de ser padres, madres o de no serlo. En el transcurso, fundamentalmente en el transcurso de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va corrido de este siglo XXI, las poblaciones femeninas y las poblaciones en muchas partes del mundo han decidido por múltiples razones, vuelvo y lo digo, no hay una única causalidad, y dependiendo de los territorios, si bien es cierto, la decisión de bajar las tasas de fecundidad ha sido una curva descendente para el mundo en general, hay procesos y territorialidades donde estas tasas de fecundidad aún siguen manteniéndose de manera muy sostenida, de manera alta, cuatro hijos por mujer en algunas regiones africanas, en algunas regiones de América Latina, en algunas regiones asiáticas, y este comportamiento es muy valioso tenerlo en cuenta. No creo que sea viable ni válida una lectura un poco cataclísmica de la caída en la fecundidad. Yo creo que las poblaciones y las sociedades son muy sabias y los riesgos a los que se enfrenta la humanidad hoy en día son unos riesgos casi ciertos. El empoderamiento femenino también es una elaboración muy importante que hace que las mujeres y las familias logren tener una lectura muchísimo más racional del proceso de la reproducción humana. Yo no creo claramente que el proceso de la caída en la fecundidad deba ser leído como una catástrofe. Yo creo que es muy importante tener en cuenta la aceptación del otro y de los otros. Hay territorios donde están naciendo muchos niños, pero tristemente esos territorios son espacialidades olvidadas en clave de la calidad de vida. Pero, doctora Ruiz, ahí tenemos quizás un tema con lo que usted hacía referencia. Hay poblaciones o hay regiones en donde las mujeres aún tienen 3, 4, 5 hijos y ahora hay un tema que se ha juntado que es el tema migratorio, doctora. Y muchas de esas mujeres que se encontraban en países de Medio Oriente o del África o de Latinoamérica están ocupando nuevas regiones o nuevos lugares dentro de la geopolítica, dentro del mundo. Y esto también va a cambiar, va a hacer que haya unos cambios bastante estructurales en el mundo de aquí a unos, a las siguientes, como usted decía, démonos un plazo de 20 años para ver la nueva generación. Totalmente de acuerdo, pero esto es un reto muy importante de las poblaciones en el mundo, especialmente del mundo que quiere recibir, pero especialmente del mundo que no quiere recibir a estos migrantes, que se niega a establecer una democratización en la movilidad de la población, a establecer que existen derechos para la migración. Entonces, es un reto interesante pensar que estas territorialidades que se denominan que un mundo desarrollado pueden comprender y pueden aceptar que la mixtura de sus poblaciones, que la aceptación de las poblaciones migrantes en clave de proporcionarles y darles uso efectivo del derecho a la migración puede ser una probabilidad o una posibilidad de recuperación poblacional. Pero adicionalmente también las poblaciones migrantes y las poblaciones y los territorios donde esta fecundidad no ha caído del todo, tiene también el derecho a vivir en paz, por decirlo mejor. Tenemos el derecho y tenemos la obligación de proporcionar espacialidades adecuadas para el desarrollo de la vida y la reproducción de la vida humana en territorios donde las mujeres, por distintas causalidades, aún todavía por estudiar, han decidido que aún todavía siguen teniendo una reproducción significativa. Condiciones de tradición, condiciones de ruralidad, condiciones de... Educativas, sí, culturales. Muchas condiciones culturales. Doctora Ruiz, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros acompañándonos en Novia en el Mundo. Que tenga un buen día. A usted que esté muy bien, muchas gracias. Nubia Yané Ruiz, profesora asociada...